La Secretaría de Cultura anunció las actividades culturales que tendrá con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de invitar a reconocer y reflexionar sobre la labor y la lucha de las mujeres alrededor del mundo para hacer valer sus derechos. El Museo Nacional de Arte, MUNAL, dedicará un espacio mediante un ciclo de conferencias ¿Dónde están las mujeres? Arte, Sociedad, Museos y Cultura que se impartirán los martes y jueves de marzo a las 11 de la mañana horas en el Auditorio Adolfo Bestmaugard. La Fonoteca Nacional se une con la charla Mujeres en la radio, 1920 a 1960. El tiempo de la imaginación el 8 de marzo en la sala Murray Saffer a las 19 horas. El lunes 11 de marzo se proyectará la cinta Norma Ray y el 25 de marzo toca el turno del filme Memorias de Antonia. Estas cintas se exhibirán en Sala 4 de la Cineteca Nacional a las 6 de la tarde horas y las cortesías se encontrarán disponibles en la taquilla 5. El jueves 7 a las 12 horas se desarrollará la Mesa Mujeres en Tiempo de Guerra y el viernes 8 de marzo a las 16 horas se presentará el Cuarteto Dos Siglos, bajo la dirección de Elizabeth Palomeque. Por su parte, el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza, en el estado de Durango, llegará con la exposición Hacedoras de Historias y Poesía, El Rostro Femenino de las Letras, que reúne una selección de retratos de mujeres poetas, narradoras, dramaturgas y ensayistas mexicanas. Contenidos especiales se enmarcarán la transmisión de Radio Educación este viernes 8 de marzo. En su emisión del viernes, se presentará la cápsula titulada Violencia Digital a las 9 horas, en la que se aborda el papel de los medios digitales como instrumento para replicar patrones machistas y fomentar la concepción de la mujer como objeto. Radio Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, arroba Radio Educación presentará una serie de cápsulas sobre diversas temáticas relacionadas con la igualdad de género. Conoce la programación índice hacia derecha color de piel 4 HTTPS 2 puntos barra barrate punto ceo barra cero guayselcrypic.twitter.com barra 3 pastunk secretaríacultura arroba cultura barra baja mx. Mar, 7, 2019 Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Con información de la Secretaría de Cultura y la Neta Noticias Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments